Está un calor que para qué les cuento si ustedes ya saben, que aquí nos estamos cocinando juntos. Vamos a refrescarlos haciendo este delicioso fresco de ensalada. Las frutas van a ser las que tú quieras. Yo estoy haciendo dos galones, yo tengo un frasco de nances con todo y su syrup, su agua. Dos piñas, de ellas voy a hacer el jugo. En mi casa no se desperdicia nada, las cáscaras de piña las voy a guardar para hacer un vinagre. Y chicha, nombre pasmada y esta calor ya no lo deja pensar. Se me olvidó ponerle los cuchillos a la licuadora. Para hacer la base del fresco puedes utilizar cualquier otra fruta. Melón, marañón o mango. Voy a cortar en pedacitos pequeños melón porque eso es lo que voy a utilizar como ensalada, también manzanas. Pero como en tu cocina mandas tú, tú ponle las frutas que más te gusten a ti. Eso sí, cortados en pedacitos pequeños. Incorpora muy bien las frutas al cuchumbo que tienes con el fresco. Mi cuchumbo tiene un poquito más de la mitad de fresco. Si tú quieres le puedes poner hielo o le puedes poner más agua. Si tú quieres le puedes poner más sugar, azúcar. Lo incorporas muy bien. El fresco de ensalada ya está. Pero te recomiendo que lo dejes reposar mínimo dos horas para que todas las frutas agarren sabor. Como este calor está de chucho, a disfrutarlo con hielo.